saludos yo soy mari hoy les muestro cómo hacer su propio desodorante casero uno en forma de barra y el otro en forma de polvo los dos son muy realistas porque si funcionan si quieren saber cómo se hace que decen sigan mirando bueno vamos a empezar echando el aceite primero las tres gotas la cera de abeja la manteca de cacao la manteca de coco o el aceite de coco y lo vamos a mezclar hasta que eso se derrita a fuego medio lento no muy alto pero tampoco muy lento para que no se nos queme la mezcla porque ya luego que se haya derretido la cera de abeja junto con el aceite de coco y de recino vamos a agregar todos los polvos el bicarbonato la maicena y el alumno vamos mezclando rápido para que no se nos cuaje si es preferible ustedes lo pueden hacer con un batidor como éste para que no se nos cuaje así es como está quedando mi mezcla como una consistencia como amarilla con un amarillo claro y se va pesando un poco bajamos a fuego por lo menos medio bajo para que no se nos queme ya luego que lo hayan mezclado y hayan bajado fuego le vamos a agregar las esencias en este caso yo voy a agregar el preservativo primero que son unas cinco gotitas y yo voy a escoger esencia de menta que es mi favorita en los desodorantes y lo voy a echar unas diez gotitas esto es todo lo volvemos a menear ahora lo vamos a agregar en el envase con cuidado aquí les muestro como quedó mi desodorante todavía está en proceso no está duro pero más o menos les estoy enseñando el color es como un color crema clarito huele rico ok para hacer este desodorante en polvo vamos a necesitar una parte de bicarbonato de sodio y seis partes de maicena también unas cuantas gotas de aceite esencial a su gusto yo escogí el de menta y unas cinco a diez gotitas de preservativo si quiere si usted está haciendo mucha cantidad debe echarle pero si no no se preocupe no pasa nada yo en este caso voy a agregar mucha cantidad así que voy a usar mi preservativo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una parte de bicarbonato y las seis partes de maicena ahora lo mezclamos yo prefiero taparlo y hacerle así lo mezclo una vez más y le voy a agregar la aceite esencial mezcla para alzar este polvo simplemente van a coger un algodón lo van a pasar así ok van a poner un poco en su algodón y se lo van a pasar por debajo de sus brazos yo me lo voy a pasar por ahí para dar una muestra y se hacen así así debajo de brazos y ya y duermen feliz toda la noche como les dije yo no soy de dormir con desodorante yo no me pongo nada de noche ni cremas ni nada yo basta con mis jabones que hago yo por mí y duermo feliz toda la noche mi piel está súper nutrida sin necesidad de crema las cremas tapan los poros no importa que las cremas sean menos espesas las cremas tapan los poros nuestros poros necesitan respirar especialmente de noche cuando dormimos porque estamos durmiendo o boca abajo o de lado y nuestros poros no respiran entonces al tener crema respiran menos así que mi consejo en esta parte es que no usen nada de noche para dormir un tónico está bien un tónico o tal vez un desodorante el polvo de eso que uno se pone por el cuerpo un poquito pero tampoco mucho para dormir fresco pero realmente no hay necesidad de dormir con un desodorante o sea eso es para cuando estamos haciendo ejercicio que estamos sudando la mejor opción es usar ese polvo de noche para que duerme más fresca si usted tiene un problema de noche que suda y cree que le trae mal olor pues entonces póngase su desodorante pero ese polvo le va a ir muy bien para dormir fresca toda la noche bueno pues esto ha sido todo por hoy nos vamos a ver en un próximo video y muchas gracias por acompañarme les hablo Mari Bye y